Comerciantes ubicados en las calles de Zona Luz y Zona Remodelada aprovecharon la presencia de la presidenta municipal de Centro, Casilda Ruiz Agustín, para mostrarle el agradecimiento que tienen estas unidades económicas administrativas por todo el apoyo que les han brindado y los servicios municipales que han aterrizado. Por su parte, la alcaldesa Casilda Ruiz manifestó a los comerciantes que en los próximos días van a comenzar los trabajos para poder rehabilitar algunas lámparas que están fundidas en las calles que pertenecen a la Zona Remodelada y también a la Zona Luz. Iba a ser la 16, no quería. De los 15 locales, solamente hay local vacío en todo lo que resta de la calle. Entonces son unidades administrativas económicas que damos empleo, que pagamos rentas, que pagamos impuestos y que bueno, la verdad es que nos ha costado, pero muchas gracias, muchas gracias. No solamente están artesanos, sino comerciantes. Es el desarrollo de un producto turístico donde tenemos gente que vende comida, pagamos música de marimba, tamborichocos. Y ha sido muy bonito porque todos los fines de semana estamos establecidos viernes, sábados y domingos. Las familias ya están viniendo a visitarnos y cada vez de los hoteles nos están mandando, sí. Entonces muchas gracias. De verdad, de verdad le pido que continuemos que... ¿A través del licenciado Juan? Sí. Bueno, con él, ¿qué le puedo decir? La verdad es que muy contentos por parte de nosotros. En unos días duras le comentaba hace rato aquí a los compañeros de que ya se van a habilitar varias lámparas que están cubridas. Muchísimas gracias. Es una que nos han planteado los comerciantes a través del licenciado Juan. Iniciaron ayer o antier, pero con todo lo que se puso con lo de la rosca no hubo manera de futuro. Pero ya vi que en Juárez ya hay varias luminarias que... Y van a ser, creo que son 60. 60, ya 69, ahorita son 60, hicieron 9 en Juárez. Y todas esas se van ahorita. También tenemos la petición de algunos de sus seguros de perfectos en las calles. Obras públicas saliendo a la semana que viene. ¿Usted cree que nunca me puedo poner zapatillas? Me doy contra la banqueta. Pero ya es la semana que viene. Gracias, gracias, presidenta. ¡Gracias!